Hola Mr. Buenos días, salvo que usted me diga lo contrario, me faltan 5 jugadores del primer equipo de la primera plantilla por bajas, con lo cual tendría 19, sumando los tres porteros, no sé si hay alguna otra circunstancia que haya podido modificar el taller y hoy. Sinceramente no los he contado, prefiero que me dices 5, Fernández, Gobi, Kevin, Lafa y Santillín. Perfecto, sí, exacto. Son los 5. Sí, sí, solo están ellos debajo, que ya son bastantes, evidentemente. Y tiene 6 y 3 porteros, ¿los lleva o va a tener que...? Vamos a hacer mañana una activación, como sabíamos hacer o como hemos hecho muchas veces cuando el horario lo permite, el último partido no, porque evidentemente se fue por la mañana, pero sí que vamos a hacer una activación por la mañana para... Evidentemente no, ninguno de esos es recuperable, pero simplemente para activarnos y ahí decidiremos la convocatoria, porque es probable también que vuelva a venir algún jugador del filial. El plan, unos 15 minutos que pudimos grabar, Aspas no estaba con el resto de los compañeros, ¿Ten algo, algún problema físico? ¿Por qué no malestró? No, tenía, simplemente estaba un poco cansado, tenía una pequeña molestia, pero ya digo sin ninguna importancia, ya go está sí o sí, seguro. Era simplemente que, bueno, íbamos a hacer una serie de movimientos que él conoce perfectamente y era innecesario, yo prefiero que se quedara descargando un poco, pero vamos a estar perfecto. Jugamos hace 48 horas, poco más, y era mucho mejor. Su entrenamiento mejor era un poquito de fisioterapia y estar fresco mañana. Supongo que te ha visto los números, dos setajes, dos celta, tiros a portería, con celta en besa, ¿no? Porque estudiando que hay dos setajes, 31 lanzamientos a portería, taza 7 goles, prácticamente dos mesmos, dos celta, 29, 6 goles. ¿Eso puede ser que ya faltan dos celta a puntería en este primer inicio de campeonato? Sí, yo siempre lo he dicho. Es verdad que, por ejemplo, el gestor de su equipo está siendo muy efectivo. Y nosotros, es cierto, yo lo dije el otro día, cuando me preguntaron, dije, no está siendo problema. Al principio de temporada sí que lo habíamos comentado, que el equipo estaba tirando poco, pero no está siendo así, no está siendo un partido. Y es cierto que no estamos en contra de portería, y incluso a veces, por la portería, el portero de ellos está muy bien. Pero bueno, la línea es esa. Evidentemente, para conseguir goles, normalmente tienes que tirar, cuanto más tiras mejor, antes o después entrarán. Pero sí que es cierto que ahora mismo, la efectividad nos está haciendo daño. Pero vamos, nada que, volviéndose, insistiendo, insistiendo, no vayamos a mejorar y salir de ahí. ¿Cómo están? Sin Santi arriba, parece que la acción más cara es Toro, no sé cómo lo ves. Incluso puede ser un partido bueno para él, si no empezaste a titular. Sí, sí, sin ninguna duda. De hecho, nosotros siempre hemos contado con Toro, empezó jugando, además coincidió justo lo contrario, que era Santi el que no estaba disponible. Luego, además, entre una pequeña lesión y un día que estuvo fuera, ha jugado menos. Y luego, es verdad que hay algunos partidos que no se han quedado para él. O por expulsiones o por tipo de resultado, pues no se nos ha quedado para tirar mano de él más veces de las que hubiéramos querido, pero desde luego es la mañana todo lo que va a ser. Y bueno, que esté tranquilo, que es lo importante, él lo es. Y sobre todo lo que siempre ha sido, y que por eso está aquí. Es un jugador de área, un buen rematador, y eso es lo que necesitamos mañana. ¿Puede llevar incluso a Iago? ¿Tiene un nombre de referencia o seguro? Bueno, yo creo que con Santi y Iago casa bien, porque creo que Iago casa bien casi con cualquier tipo de futbolista. Pero sí que es cierto que cuando tienes un jugador más referencia, la movilidad se la vamos a pedir más a Iago que no a la inversa. Santi sí que es un jugador mucho más como el otro día, que puede jugar en banda en un momento dado y ser desde ahí vertical, pero Toro es un jugador que evidentemente lo queremos más en zonas cercanas a la área. Y eso puede en un momento dado permitir que Iago, que siempre llama mucho la atención, esté un poquito más liberado. Teniendo en cuenta el carácter físico de un rival, ¿necesitas en un medio campo gente como Acai o como Pape que lleve músculo al equipo? Ahí ya veremos, porque yo tengo claro lo que quiero. Tan importante es ser un equipo que dispute bien, porque yo soy un equipo que evidentemente disputa y mucho, como al final nosotros ser también un poco lo que estamos siendo en los últimos partidos en la mejora de lo que es nuestro juego. Y también por ahí cabe cualquier combinación con los cuatro mediocentros que tenemos. ¿Qué partido esperas mañana? Bueno, yo me imagino, me pongo siempre, siempre pienso en el rival también, en lo que yo haría. Me imagino que a ellos les interesa un partido que no pasen cosas. En el sentido de un partido trabado, en el que cuantas menos cosas pasen mejor, que nosotros no cojamos ritmo de partido. Bueno, pues ya digo, en ese sentido es un equipo que maneja bien, tiene una plantilla ya con mucha experiencia, que sabe lo que quiere y en ese sentido nosotros también tenemos que tener la paciencia de no desquiciarnos. Si al principio no ocurren cosas y nos cuesta generar ocasiones, bueno, pues paciencia. Hay tiempo de sobra y sobre todo no confundirnos. Un equipo que además de que defensivamente es un equipo compacto, luego también tiene gente muy arriba muy peligrosa en transición. Pues fundamental será no equivocarse y no concederle ese tipo de ocasiones. Frank, en este tipo de semanas de tres partidos siempre parece que son propicias para rotacións, ese tipo de cosas. No, en parte también por el momento de temporada. Es cierto que normalmente siempre hay alguna rotación de un día para otro. Es verdad que ahora hemos tenido cuatro días también o vamos a tener cuatro días. Cuatro días un futbolista y a estas alturas de temporada se recupera bien. En este caso, pues sí que vamos a tener mínimo que rotar con dos, como son el caso de Santi y de Rafa. Pero a nivel físico el partido precisamente no me preocupa, porque sé que con cuatro días cualquier futbolista va a estar perfecto para jugar. Sé que hay un tema recurrente, pero si veces alguna notificación do clube de que si no se suman los tres puntos contra Osetafe, este podría ser o de último partido no banquillo? No, para nada. Primero, yo creo que el club confía en lo mismo que confío yo, es en ganar mañana. Lo digo así. Y eso es lo que siempre me ha llegado desde el club. Confianza en nuestro trabajo, lógicamente como nos pasa a todos. Y además a las aficiones, lógicamente, también decepcionados como estamos todos porque no están saliendo las cosas y no estamos sumando puntos. Pero yo desde el club, desde que llegué en marzo, solo he sentido apoyo y en ese sentido estoy agradecido. Sí, también está un poco instalado una rúa que son los xogadores que están pediendo que ti continúes. ¿Tienes esa sensación de que ahora mismo dependes lo que fagan los xogadores este domingo? Yo creo que los xogadores son muy importantes, pero evidentemente el club tiene gente que toma decisiones que además tiene que ser así. Nosotros a jugar o a entrenar y el club va a tomar decisiones. Las decisiones de este club, como debe ser, las toma la gente que tiene que tomarlas. Que para mí es importante y tengo la sensación, y además ellos también lo han transmitido, que el grupo está con el cuerpo técnico. Sí, yo creo que están con el cuerpo técnico. Como nosotros estamos con este grupo a muerte, pero evidentemente eso es bueno. Mucho mejor tener al grupo de tu lado y confiando en el trabajo del cuerpo técnico que no al revés. Pero evidentemente el club toma las decisiones que las tiene que tomar los xogadores y nosotros estamos para lo que estamos. Fran, dos preguntas. Una, has testado hoy el campo, después de una semana climatológicamente complicada, ¿cómo está pensando en el partido de mañana? Y dos, posiblemente por la lesión de Kevin has tenido que tirar del carro más de lo que hubieras deseado de Hugo Mayo, al que desde fuera da la sensación de que le está físicamente costando mucho terminar los partidos. Bueno, es que en cuanto al campo está fenomenal y mañana sabemos que va a estar bien también. En cuanto a Hugo, bueno, Kevin empezó muy bien. Kevin empezó muy bien. La verdad es que en una semana como esta, pues a lo mejor hubiéramos podido optar por eso, pero no tenemos una solución lógica como es normal. No puedes tener ocho laterales, tenemos lo que tenemos. Pero yo creo que ha cumplido bien. Es cierto que, bueno, hubo un día que tuvo una pequeña sobrecarga y eso le impidió completar partido, pero luego él ha entrenado bien. Prueba de ello es que le hemos quitado muy poco entrenamiento. Normalmente cuando un jugador está con problemas, pues siempre le gestionas un poco el esfuerzo a los entrenamientos. Pero en general yo ahora mismo hablo de memoria. No tengo sensación de haberle quitado a Hugo prácticamente nada porque él se encuentra bien. Y lo único que necesita, pues como todo, después de un pequeño parón por la lesión que tuvo, pues el coger otra vez el ritmo. Pero yo creo que Hugo está perfecto y es un jugador, además para nosotros es un jugador importantísimo por el carácter que tiene, por lo que es, por lo que siente este club. Yo creo que precisamente Hugo es de los que, si no tengo dudosos, ese es de los que además nunca será dudoso. Y te quería hacer otra pregunta. Bueno, pues es uno de los jugadores que esta temporada, digamos, ha caído de pie entre el celetismo, que es Aidu. Pero ha fallado o está fallando. Yo no sé si son fallos de juventud, de no adaptación al fútbol español, de ser muy impulsivo e ir a todos los balones a muerte cuando debe y cuando no debe. No sé si has hablado tú con él. ¿Qué hay que hacer para mejorar esas condiciones físicas y natas que tiene, pero que repercuta en mayor rendimiento al equipo? Y no sé si me explica. Sí, sí, perfectamente. Y además yo creo que es una suma un poco de todo. Yo creo que todos tenemos claro que Aidu es un central muy bueno en todos los sentidos, un margen de progresión tremenda por su edad, por su potencia y por todo. Pero es cierto que se está adaptando. Nosotros, de hecho, hablamos mucho con él, pero además vemos también, es lógico, no conoce igual a los delanteros con los que se enfrenta. Y nuestra obligación no es que llegue mañana y que no sepa quién es Jorge Molina, Ángel o Mata. Vemos vídeos con él de todos los rivales que va a enfrentarse para que sepa el tipo delantero. Me refiero que, además de su interés por conocer cada vez más a cualquier jugador, nosotros también estamos encima para que los conozca. Que luego, por su forma de jugar, a veces comete algún error. Como el otro día, a lo mejor la jugada esa de la falta que propiza el segundo gol, que era un sitio donde a lo mejor haber aguantado un poco más. Pero bueno, también es parte de lo bueno que es Eidu. Es difícil el jugador decirle, ahora sea agresivo, ahora no. Pues hay veces por el camino, vamos, no en general. Yo creo que su rendimiento, como ha dicho, la afición está encantada con él y nosotros también, porque la sensación es que su rendimiento está siendo muy bueno y hay que entender que viene de una liga no tan competitiva como esta y yo creo que ahora mismo es uno de los jugadores más importantes que hay. Y hablando de nombres, cambia Chesolatera al izquierdo o Mércoles, un poco, ¿qué diferencias atopas entre Junca y entre Olaza para hacer esos cambios? ¿Qué buscas cada vez que pasa un 2-2? Bueno, este caso es que, primero porque Junca, que para mí hizo un excelente partido en el campo del Betis, lo digo con lo pienso, creo que nos dio mucha profundidad. Incluso, me recuerdo, incluso un balón que estuvo a punto de alcanzar que se quedaba solo en el área. Creo que fue, estuvo muy bien en defensa, muy intenso. Creo que estuvo muy bien. Pero sí que también es verdad que, además, un poco lo que hablábamos antes con el otro lateral, aquí sí que tenemos un recambio de dos jugadores de un nivel parecido. Y, además, Lucas, que venía a jugar el día anterior, había sentido una pequeña molestia a nivel de sobrecarga. Entonces, ahí sí que, digamos, que nos lo puso fácil en el sentido de decir, bueno, tenemos un partido en cuatro días, Junca está muy bien, está ya preparado y, de hecho, compitió muy bien y no corremos un riesgo con Lucas, que a lo mejor no hubiera pasado nada y a lo mejor hubiera podido competir los 90. Pero veníamos de la experiencia mala de utilizar cambio con Araujo, de utilizar un cambio con Hugo en situaciones defensivas por problemas y no queríamos quedarnos. Si ocurría un accidente, que ocurriese, pero no que en el minuto 30, por alguna de aquellas, Lucas tuviera una sobrecarga y teníamos que utilizar un cambio en una situación que no queríamos. Entonces, para no correr riesgo y sabiendo que Junca estaba muy bien, decidimos cambiar y la verdad es que yo contento con los dos. Frank, un nombre propio más. Denis Suárez, quizás se le esperaba aquí, se había creado mucha expectativa con su llegada, se esperaba que liderase más al equipo, quizás se esperaba que fuese más decisivo. ¿Tú cómo lo ves a Denis? ¿Crees que está un poco perdido todavía buscando su sitio? No, yo creo que a nivel de fútbol creo que se ha adaptado muy bien a esa situación, el juego. Pero sí que es verdad que primero empezó muy bien y eso siempre llama también la atención de los rivales y ahora la sensación es que le aprietan mucho más y le dejan al final. Es un jugador que donde realmente es peligroso es cuando recibe y se te encara, porque luego no solo divide muy bien, sino que además filtra muy buenos pases. Entonces, es verdad que le están apretando mucho más. Y eso a lo mejor también ha hecho que su rendimiento en estos partidos no haya podido ser tan bueno. Pero creo que le pasa un poco lo que nos pasa a todos, que en una situación colectiva que no está siendo buena a nivel de resultados, lógicamente a él, como a cualquiera, parece que no está rindiendo igual de bien. En el momento en que el equipo empieza a sacar buenos resultados, veremos otra vez la importancia de ellos. Y una última cosa. A nivel ambiental, ¿qué esperas mañana? Sobre el equipo y sobre tu persona concretamente, porque Balaidos también estamos ya un poquito divididos, o decirlo así, no sé qué esperas tú para la educación. Esa parte la entiendo. Yo entiendo, igual que siempre he dicho desde que llegué, que la gente me ha dado muchísimo cariño y al final de temporada he pasado muy agradecida a la gente por todo lo que habíamos hecho en un momento tan difícil. Y en ese sentido, como entrenador, entiendo que ahora, lógicamente, estén molestos, porque soy el responsable de la situación. O sea, me refiero que lo que un entrenador, una cosa es sentirse más o menos culpable. Eso cada uno analiza en su casa lo que quiere, pero el entrenador tiene que ser el responsable. Para eso está. Si no, pues no haría falta entrenadores que jugaran ellos. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que se focalice sobre mí. Y prefiero que se focalice sobre mí, porque los jugadores tienen que estar liberados de presión. Y en ese sentido, yo estoy convencido que mañana la gente, los 90 minutos, va a estar a muerte con el equipo, como ha estado siempre. Porque ya veníamos con una dinámica muy buena en las últimas jornadas, y sin embargo, el partido de la Real Sociedad se animaron los 90 minutos al equipo y momentos duros. Y la gente animó. Y yo estoy convencido que mañana va a ser igual. La gente va a venir a animar a su equipo, convencida como estamos nosotros de que vamos a ganar mañana. Y luego, pues entiendo el descontento sobre el entrenador, sobre algún jugador, lo entiendo. Pero yo estoy convencido que los 90 minutos de mañana, que son importantes, van a estar a muerte con nosotros, como siempre han estado. ¿Cómo se supera la intensidad de un equipo como Getafe? Yo creo que estamos mejorando en intensidad, pero es cierto que luego hay un gen, que ellos son un equipo en ese sentido más agresivo, como se quiera llamar, o intenso. Pero bueno, nosotros también tenemos gente que compite bien, y lo hemos demostrado en campos muy difíciles ante rivales de un corte parecido, porque tanto Sevilla como Atlético de Madrid, de Atleti y Bilbao, son equipos muy agresivos también en la disputa, y no nos superaron en ningún momento en lo que es disputa. O sea, bueno, importante será no perder ese tipo de acciones y luego intentar, ya digo, imponer aquellas cosas en las que creemos que podemos ser mejor. Gracias.